Bueno, no sé si se mueve mucho la cámara, aquí estoy completando un kilómetro que me falta siempre para completar los 20 kilómetros, que es de un kilómetro de carretera, y nada, ¿qué estoy haciendo? Ideal es por la noche, ahora hay muchos coches, pero bueno, hay que hacer el trono. Pues nada, aquí estamos, por todo.